¿Cómo analizas la fluidez del juego? ¿Cómo analizas la fluidez del juego, estando vos en la mitad de la cancha junto con Benítez, la posibilidad de habilitar a delanteros? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Se habla eso en la semana? ¿Cómo analizas? Sí, la verdad que en la semana trabajamos bien, también creo que el ritmo de la cancha de noche es otro al que tenemos en la tarde, hoy por suerte la mojaron y hubo un mejor ritmo y bueno, obviamente que tampoco estamos en el mejor nivel de los jugadores que más hace tiempo que estamos acá, ponerle yo, Burgos, Ferrari, que creo que si encontramos nuestro nivel podemos ser más determinantes de lo que venimos siendo. Si tenés que evaluar el porcentaje en tu gol, ¿qué tanto es el centro de Vidal, qué tanto es el cabezazo tuyo? 90-10, 90-10 y si tiró un chancletazo, tiró, tiró, no, más de él que la verdad que viene sumando buenos minutos y la verdad que se merece este presente que tiene. Dos partidos, seis puntos, punteros, con diferencia inclusive sobre otros rivales que los persiguen desde atrás, me imagino que eso da tranquilidad a pesar de que quizá el funcionamiento no es el mejor. Sí, nosotros nos estamos tomando de clausura como todos finales, ahora nos quedan ocho y bueno, necesitamos ganar de clausura para seguir defendiendo el título y bueno, es lo que estamos haciendo. Leandro, perdón, muchas gracias, no sé si tenés algún mensaje más. Le voy a pedir perdón al Facu de León por el otro día, el festejo de gol, que ya lo hablamos y queda ahí adentro que estuvo lindo. A mí me gustó cuando se lo grité, pero bueno, estamos ahí. Leandro, muchas gracias.